Estamos en San Antonio, justamente en el sector El Faro y a nuestra espalda, justo con las dirigentes de acá del conjunto habitacional Mirador 1, Mirador 2 Esta obra debió haberse empezado a construir estamos hablando a fines de 2012, 2013 2013 fue la primera piedra estamos al 2018 ¿Qué día es hoy? 9 de abril 9 de abril han pasado cuatro empresas constructoras hasta la fecha no se han entregado y a eso hay que sumarle que cada uno de estos departamentos que aglutinan a 246 256 256 familias tienen daño estructural es decir, 2013 la primera piedra estamos al 2018 han pasado cuatro empresas se han asignado recursos extraordinarios en diversas oportunidades asignaciones directas, datos directos los departamentos hoy día, si uno calcula cuánto cuesta cada uno estamos hablando de 2.000 UF ¿es cierto? el subsidio fue de 680 UF 420.000 personas estamos hablando entonces que cada una de ustedes colocó 1.100 UF más o menos en total con el subsidio más o menos serían como 680, como 700 UF en total cada uno no, pero total entre el subsidio el subsidio y lo que colocaron ustedes como 750 UF y hoy día estamos hablando de un costo de 2.000 UF de promedio con todos los recursos extraordinarios que se han entregado la delegada del Servio San Antonio fue notificada o va a ser notificada porque aún no la encuentran para su destitución es una vergüenza lo que está ocurriendo en San Antonio nosotros sabemos que el director del Servio actual Carlos Contador, si es que ya no está de vacaciones habría enviado un oficio a la Contraloría para que investigue esta situación nosotros haremos exactamente lo mismo vamos a pedirle una reunión al Contralor Regional para que ustedes le puedan explicar y puedan conocer lo que está ocurriendo y no descarto también que presentemos alguna acción del Ministerio Público porque no puede ser que un departamento que supuestamente el costo no sobrepasaba las 800 UF hoy día esté costando 2.000 UF y más encima ahora se reconozca que hay daño estructural cuando antes se negaba urgente una empresa externa que no sea dependiente del Servio ni del MIMBU que haga un estudio del daño estructural segundo, un subsidio de arriendo para cada una de ustedes completo, íntegro porque esta sobra por la demora entre el estudio estructural más el término del conjunto en la construcción por lo menos estamos hablando de un año entonces, arriendo o subsidio íntegro empresa que haga un estudio estructural completo o bien reasignar a cada una de ustedes como familia a una vivienda para que pueda, esta por supuesto terminada en buenas condiciones entregada recepcionada como corresponde para que puedan estar tranquilas el compromiso como les digo es agotar todas las instancias vía oficio Cámara de Diputados Administración de la Vivienda reunión con el Contralor Regional y la reunión con la Ceremi de Vivienda y también no negarnos a accionar en contra del Ministerio Público una vez que conozcamos el informe de la Contraloría aquí si es responsable van a tener que pagar caiga, quien caiga sea muy poderoso aquí no importa lo que nos interesa que se haga justicia y que de una vez por todas no se burlen de la gente más humilde ¿estamos? 12 votos 12 votos